La Bailarín del Mundo En 1984, el jurado del ballet de Moscú le dio la medalla de oro. Fue ahí que los argentinos se enteraron de que esa maravilla de la danza se había formado en el Teatro Colón y que, como si esto fuera poco, había nacido en Munro. La Bailarín del Mundo Primer bailarín del American Ballet de Nueva York y vivir en Nueva York le entusiasma andar por los aires en el Luna Park y levitar con música de Piazzolla en la 9 de julio. Las multitudes lo cubren de flores, pero cuando puede, vuelve a Munro, aunque ese pibe de barrio ya sea un hombre ovacionado en todos los escenarios del mundo. La Bailarín del Mundo La Bailarín del Mundo La Bailarín del Mundo